Descanse en paz Verónica Tuzén, quien falleció a los 48 años, víctima de cáncer. La semana pasada murió a los 48 años de edad la actriz conductora de televisión y comediante mexicana Verónica Thompson a consecuencia de un cáncer de mama que le diagnosticaron en el 2021. Ganó dara del premio Ariel como mejor coactuación femenina por su participación en la película Oso Polar. También atrás también habían informado que estaba en remisión, sin embargo la enfermedad le regresó en dos ocasiones y de manera muy agresiva. Tras otra recaída en su salud pasó los últimos días en el hospital de la ciudad de México. A unos días de este triste acontecimiento que conmocionó al medio del espectáculo en nuestro país, la periodista de espectáculos Ana María Alvarado dio a conocer el supuesto motivo por el cual Verónica Thompson decidió dejar su tratamiento contra el cáncer de mama. En esta tercera vez que se volvió a manifestar el cáncer fue a través de unas ronchitas en el pecho. Primero fueron rojas, luego cafés, moradas, negras y cuando volvió a hablar con el médico le dijo Necesitamos más radiaciones y quimioterapias comentó en su canal de YouTube la también conductora del programa Sale el Sol de Imagen Televisión. Aparentemente Verónica Thompson no quiso más quimioterapias y radiaciones pues su cuerpo estaba ya muy cansado. Según Ana María Alvarado la actriz sabía que se acercaba a su final y quiso pasar sus últimos momentos disfrutando con sus seres queridos. Cuando le dan esta noticia ella dijo ya no, ya no estoy muy cansada, estoy muy adolorida, mi cuerpo ya no puede más. Decidió ya no hacerlo y realmente el último mes ya no estaba bien, sufrió dolores muy fuertes en los últimos días. No la pasó muy bien la verdad pero lo hizo con gran interés, estuvo en el hospital. Y esta foto que puso con una mariposa en su mano donde puso ya mero, ya sabía que ya no había remedio, ya sabía que el final estaba cerca. Manifestó Ana María Alvarado. Verónica Thompson, quien formó parte de los programas que chulada y que importa en Imagen Televisión fue cremada y cumpliendo su último apuntazo. Cenizajes serán esparcidas en la tierra ya que era una amante de las plantas.